La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Reinarás, ese es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste reinaré. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Y con nuestro Espíritu. Vamos a celebrar esta Eucaristía dándole gracias a Dios porque nos permite llegar a todos y cada uno de ustedes en este tiempo de crisis, en este tiempo en el cual debemos cuidarnos también. Y nos escuchan en casa a través de Radio Natividad, a todos los que nos escuchan a través de nuestro canal YouTube, de Facebook, de Zoom, también. Y a todas las personas que han participado también en el Santo Rosario, que participan todos los días, que dejan sus intenciones. Todo aquello que tenemos en nuestro corazón se ofrece en la Santa Misa, junto también con las intenciones que tenemos para este momento. recordando al Padre Stephen Harney, recordando también a todas las personas que piden oración por su familia, por su situación, por todo lo que tienen en su corazón. Vamos a pedir en esta Eucaristía por ellos, por los enfermos, por los privados de libertad, por todos los sacerdotes en este día en el cual en Venezuela se celebran 121 años de la consagración de nuestra patria al Santísimo Sacramento del altar. Hoy es el día para decir con mucha emoción y con mucha particularidad, bendito y alabado, sea el Santísimo Sacramento del altar, sea por siempre bendito y alabado. Así que le damos gracias a Dios porque esa consagración al Santísimo Sacramento del altar es lo que nos va a ayudar también a todos y cada uno de nosotros, junto con la figura de José Gregorio Hernández, el Beato, que nosotros podamos también seguir adelante en el nombre del Señor. Pedimos por las intenciones de Monseñor Mario del Valle Moronta, nuestro obispo, del obispo auxiliar electo, Monseñor Juan Alberto, de todos mis hermanos sacerdotes, de los seminaristas, de la familia, de los seminaristas y de todos y cada uno de nosotros. Pedimos por el eterno descanso de Pablo Antonio Amaya Gómez, por el eterno descanso de Lenis José Chacón Cárdenas, también pedimos por Vilma Mildred, Elba Coites, Cristian Carvajal y también Yaner Quintero, por todos los difuntos, en especial las víctimas del coronavirus en el mundo y por todos aquellos difuntos por los cuales nadie pide. También hay que pedir por ellos para que el Señor les conceda a todos el descanso eterno. Por estas intenciones, por las intenciones que tenemos en lo profundo de nuestro corazón, pedimos perdón al Señor de nuestros pecados para iniciar bien esta Eucaristía. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra Ti. Muéstranos, Señor, Tu misericordia. Haganos Tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. 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 Oremos. Dios nuestro que llevaste a cabo la obra de la redención humana por el misterio pascual de Tu Hijo, concédenos que, al anunciar llenos de fe por medio de los signos sacramentales, su muerte y resurrección, recibamos cada vez con mayor abundancia los frutos de la salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Ven, sentados, escuchamos la palabra de Dios, y también los que nos escuchan en casa, nos disponemos a escuchar en silencio y con espíritu de reflexión la palabra del Señor. Ve y profetiza a mi pueblo. Lectura del libro del profeta Amos. En aquel tiempo, Amasías, sacerdote de Betel, le envió este mensaje a Jeroboán, rey de Israel. Amos está conspirando contra ti en Israel y el país ya no puede soportar sus palabras, pues anda diciendo que Jeroboán morirá a espada e Israel saldrá de su país al destierro. Amasías le dijo a Amos, vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá. Gánate allá el pan, profetizando, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del reino. Respondió Amos, yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Y ahora escucha tú la palabra del Señor. Tú me dices, no profetices contra la casa de Israel, ni vaticines contra la casa de Isaac. Pues esto dice el Señor. Tu mujer será deshonrada en plena calle. Tus hijos e hijas morirán a espada. Tu tierra se la repartirán los vencedores. Tú mismo morirás en tierra pagana e Israel será desterrado lejos de su país. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. La voluntad de Dios es santa. La ley del Señor es perfecta del todo. Y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. La voluntad de Dios es santa. En los mandamientos de Dios hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Más deseables que el oro y las piedras preciosas, las normas del Señor, y más dulces que la miel de un panal que gotea. La voluntad de Dios es santa. La voluntad de Dios es santa. Tu palabra, Señor, es la verdad. Tu palabra, Señor, es salvación. Tu palabra, Señor, es la verdad. Tu palabra, Señor, es salvación. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con todos ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca Pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaum, su ciudad En esto trajeron a donde él estaba un paralítico postrado en camilla Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico Ten confianza hijo, se te perdonan tus pecados Al oír esto algunos escribas pensaron Este hombre está blasfemando Pero Jesús conociendo sus pensamientos les dijo ¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Se te perdonan tus pecados? ¿O decir levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra Para perdonar los pecados Le dijo entonces al paralítico Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa Él se levantó y se fue a su casa Al ver esto la gente se llenó de temor Y glorificó a Dios que había dado tanto poder a los hombres Palabra del Señor ¡Gloria a Dios, Señor Jesús! Decíamos al inicio de la Eucaristía Que se celebran 121 años de la consagración de Venezuela Al Santísimo Sacramento del altar Y es un momento para que nosotros pues reflexionemos De una manera muy especial y muy particular Sobre realmente Nosotros cómo vivimos la presencia de Dios en nuestra vida Cómo estamos viviendo en estos meses De cuarentena, en estos meses donde se agudiza un poco esta crisis En el mundo, ¿no? No solo en Venezuela, sino en el mundo Cómo nosotros estamos viviendo la presencia de Jesús sacramentado Y ciertamente aquí hay algunos aspectos en el Evangelio Que nos enseñan cómo vivir la presencia de Jesús en nuestra vida Porque a nosotros se nos olvida Se nos olvida que Jesús tiene poder Entonces fíjense qué dice el Evangelio Dice que le trajeron un hombre paralítico Postrado en una camilla Y Jesús vio la fe de aquellas personas Jesús vio la fe Jesús vio que esa gente tenía fe Esa virtud sobrenatural Por la que nosotros creemos en Dios Es decir, Jesús dijo Estos creen en Dios Y le dijo al paralítico No a los hombres Sino al paralítico Ten confianza Ten confianza, hijo Se te perdonan tus pecados ¿Qué fue lo primero que sanó Jesús? Su corazón Sus pecados Tus pecados te son perdonados Ten confianza Es decir, en Jesús nosotros ponemos nuestra confianza Pero también nosotros debemos tener fe Y acompañar a ese paralítico Que puede ser nuestro hermano Podemos ser nosotros Y llevarlo El gesto Hay que hacerlo Decía San Benito Abad Ora Y te labora Ora y trabaja No solamente ora Muéstrame tu fe sin obras Que yo con mis obras te muestro mi fe Dice Santiago Entonces Jesús ve la fe De aquellos que lo acompañaban Y le dijo al paralítico Tus pecados Te son perdonados Dice Al oír esto Algunos escribas pensaron Este hombre está blasfemando Porque nunca falta Alguien que diga algo Nunca falta el criticón Nunca Y nunca falta El que siempre tiene que decir algo Porque es el que sabe todo Entonces para estos Jesús Blasfema Pero Dice el Evangelio de Mateo Conociendo Jesús Sus pensamientos Lo que pensaban Dijo ¿Por qué piensan mal En sus corazones? ¿Por qué piensan mal En sus corazones? Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Y con todo tu ser Con toda tu alma Con toda tu mente Y con todo tu ser Y amarás a Dios O sea Nosotros Somos ¿Verdad? El ser humano es integral Tiene todo Alma y cuerpo Entonces ¿Por qué piensan mal En sus corazones? Es decir Lo que ustedes sienten Lo están pensando Es decir Eso no está bien Porque ustedes están pensando mal Desde lo profundo De su corazón Por eso nosotros En el mes de junio Decíamos Sagrado corazón de Jesús En ti confío Porque Él perdona Nuestros pecados Ve nuestros corazones Y nuestro pensamiento Entonces ¿Por qué piensan mal En sus corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Se te perdonan los pecados? O decir Levántate y anda Que es más fácil Pero Para que ustedes sepan Que el Hijo del Hombre Tiene poder Para perdonar los pecados Le dijo al paralítico Levántate y anda Ya le había perdonado los pecados Pero como tiene el poder Levántate y anda Agarra tu camilla Y vete a tu casa Tranquilo Estás conmigo Ten confianza Es esa confianza Que tuvo cuando agarró a Pedro Cuando iba a hundirse Yo quiero ir también Y caminar Porque yo no puedo ir Dijo Pedro ¿Qué tal no? Yo también quiero ir a caminar Sobre el agua Yo soy Pedro Bueno ven Señor me hundo Sálvame Ten confianza Y ahí lo agarró Ten confianza Hijo Ahí tienes a tu madre Te confío A mi mamá Confío Confianza Mamá te confío A este muchacho Te confío A la iglesia Ten confianza Y nos perdona los pecados Porque somos pecadoras Todos El primero soy yo Seguramente Claro yo lo sé Yo lo sé Pero El Señor nos dice hoy Y nos da una confianza tal Que nos dice Ten confianza Entonces yo me siento tranquilo Porque hasta a mi me perdona Que tal Entonces eso es lo que nosotros Debemos tener Esa fe De llevar Ese paralítico Que está en nuestro corazón A los pies de Jesús Ahí donde está la presencia real Por eso se consagra Venezuela No por casualidad Hace 121 años Se consagra El Santísimo Sacramento Del altar No ahorita por la pandemia O ahorita por otras cosas Sino Hace 121 años Ahora la pregunta viene ¿Será que nosotros Estamos pensando mal En nuestro corazón? Y no le estamos dando De verdad el puesto Al Santísimo Sacramento Del altar Y más en este momento En el que de repente No podemos todavía Celebrar abiertamente Eso es un problema Que nosotros debemos plantearnos Y debemos solucionarlo ¿Ante quién? Ante la presencia de Dios Por eso decían Cuando anunciaron Lo de José Gregorio Hernández Que había sido aprobado Lo de la beatificación Dijeron Nuestra casa Nuestra casa Es un templo Y por eso nosotros Desde hace tiempo Estamos diciendo Que nuestras casas Se conviertan en templo Y que desde allí Nosotros escuchemos La Santa Misa Y que se coloque La imagen De la Virgen de la Consolación Y del Santo Cristo De la Grita Y que nosotros Estemos pendientes Y que escuchemos Radio Natividad Y que escuchemos Lo que dice La oficina de prensa De la diócesis Los mensajes El evangelio Los audios Todos los sacerdotes Que están haciendo audios Videos Eso no es casualidad Eso no es casualidad Y le llega Un católico Eso y dice Ay otra vez A mi me llegó Tres veces Ajá Y que Ay a mi me llegó Cuatro veces Uy Uy Diez veces Me llegó el audio Del padre Uy otra vez Ajá Y que O sea Cuál es el problema Si veinte mil veces Nos llegan las cosas De Dios Ah pero si nos llega Por ahí otra cosa Ay ahí si Ay ojalá Me vuelvan a mandar Otra igual Ojalá Ahí si Ah pero nos llegan Las cosas de Dios Ay otra vez En la misa de natividad Me la mandó Señor Vladimir Diez veces Uy Ay otra vez Uy otra vez Mandó el padre Pacheco Mandó diez veces La lección de monseñor Y otra vez Yepes mandó No se que Cuál es el problema Yo quiero que uno me diga Cuál es el problema Ninguno Ninguno Yo estaré con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo Que fue lo que dijo Jesús Amense Cuantas veces No lo repetiría Amense Los unos a los otros Y le vamos a decir Uy que fastidio No Por eso Porque piensan mal En su corazón Y fíjense Como sigue El hombre se levantó Y se fue a su casa Él obedeció Se fue para la casa Quédate en casa La palabra de Dios Es sabia Quédate en casa Se fue a la casa Y al ver esto La gente se llenó De temor Y glorificó a Dios Señor mío Y Dios mío Santo Tomás Que celebraremos Dentro de poco Señor mío Y Dios mío Ah porque me has visto Has creído Dichosos Aquellos que Sin haber visto Creen Sin haber visto Creen Y dice Juan En su evangelio Al final Y muchas cosas Se pudieron haber escrito Muchísimas Pero las que aquí Se escribieron ¿Para qué? Para que nosotros Creamos que Jesús Es el Hijo de Dios Entonces nosotros Estamos completamente Entendecidos por Dios Entonces no debemos Desesperarnos Si está Dios Con nosotros Que nos pasa Nos sucede En algunos momentos Que nos desesperamos Y de repente No sabemos Qué hacer Bueno para eso Nos llegan Diez veces El evangelio Cinco veces La misa Ocho veces La charla Treinta veces El otro ¿Por qué? Porque Dios Nos está En buen sentido Bombardeando de amor No lo veamos Como algo malo Como un fastidio Sino como algo bueno Si ya le llegó Una vez Y le llegan Otras Pues bueno Reenvíelo ¿Cuál es el problema? Que llegue A todas las personas Sin excepción Que llegue Que todo lo que Nosotros hacemos Todos Porque trabajamos En equipo La iglesia Trabaja en equipo Aquí no es Quien lo hace Más bonito Quien lo hace Más feo Quien lo predica Mejor No, no Porque quien celebra La Eucaristía Celebra en la persona De Cristo No soy yo Es Cristo Quien vive en mí Dice San Pablo No soy yo Es Cristo Aquí está Cristo Y es el que celebra Es el que celebra Para su pueblo Y es el que hace presente A Jesús En el altar ¿Qué tal? Y nosotros Pensando mal En nuestro corazón Y nosotros No haciendo Lo que tenemos Que hacer De verdad Y de corazón Ahí es donde Nosotros debemos Buscar la manera De ser mejores Y en nuestro examen De conciencia diario Debemos pedirle Perdón al Señor Por todas las veces Que no hemos De verdad Valorado su presencia En nuestra vida Porque muchos Tenemos el privilegio De poder celebrar La Eucaristía Otros no Otros ni siquiera La pueden escuchar Porque se les va la luz Porque se les apaga El radio Porque no escucharon La misa Porque lo que sea Y no pudieron escuchar Y mucha gente Desearía Lo que dijo Jesús el Jueves Santo ¿Verdad? ¿Cuánto deseaba Celebrar esta Pascua Con ustedes? Él mismo lo dice Cuánto deseo Que ustedes Celebren esa Pascua Conmigo 121 años De la consagración De Venezuela Al Santísimo Sacramento Del altar Es para que nosotros En los estados de teléfono De Whatsapp Hay otro ahí Telegram también ¿No? Estoy aprendiendo Este Instagram Facebook Twitter ¿Qué es lo otro? Este Por Zoom también ¿No? Que se le da el boom ¿No? Este El canal Youtube Pongamos Bendito y alabado Sea el Santísimo Sacramento Del altar No les dé pena No les dé vergüenza Y colóquenlo Como son 24 horas En lo que dura el estado ¿No? En la actualización Vuelvan a actualizar No importa Que nuestros mensajes Sean a Jesús Son detalles De amor Para Jesús Y para aquellas personas Que lo necesitan Y pedir por las vocaciones Hoy de manera particular Por las vocaciones Sacerdotales Y religiosas Por mis hermanos sacerdotes Por nuestros obispos Pedir por todo eso Pedir por aquellos Que van a entrar al seminario Decirles que ánimo Que vale la pena Ser sacerdote Hoy Más que nunca Hoy más que nunca Vale la pena ser sacerdote A todos aquellos Que nos escuchan Que nos ven El que quiera hacer Que se busquen En las redes sociales Del seminario Que allí estamos Seminario Santo Tomás de Aquino Somos inconfundibles Ahí estamos Y nos pueden encontrar Y el que quiera ser sacerdote Tenemos nuestro numeral Tú puedes ser sacerdote Tú puedes ser sacerdote Tú puedes ser sacerdote Y ustedes tienen amigos Que llévenlos Y díganle Y pónganlos en contacto Con nosotros Porque si se puede Y vale la pena Y otros que digan Lo que quieran No importa Pero nosotros Si podemos ¿Por qué? Porque nosotros Definitivamente No vamos a volver A pensar mal En nuestro corazón Porque Cristo Vive en nosotros Y en esto ¿Quién nos guía? ¿Quién nos ayuda? La Virgen María La Virgen María Siempre está con nosotros Siempre nos ayuda Siempre nos protege La Virgen María Bajo los diferentes títulos Las diferentes advocaciones Que tiene Nosotros tenemos A Nuestra Señora De la Consolación A la Virgen María De Jerusalén A Nuestra Señora De Coromoto Nosotros tenemos Todas las advocaciones Porque es la Virgen María La que nos acompaña La que nos guía Pidiendo también Por la gente Que está por fuera Todos los que nos escuchan Por fuera de Venezuela Que Dios les bendiga A todos Todos nuestros familiares Amigos Conocidos Los que nos escuchan Los que nos ven Los que esperan la misa Los que colocan allí Algo para poder ver la misa La emoción Que siente la gente Cuando escucha Cuando escucha Las charlas de Monseñor Las misas de Natividad Las misas De la Casa Episcopal Cuando se Los programas Toda la emoción Que siente la gente Cuando recibe tantas cosas Cuando están por fuera Cuando se está por fuera Se siente la ausencia Y bastante Bueno Vamos a Cubrir un poco Ese vacío Con el amor de Dios Y si se puede Y todos nosotros Tenemos algún familiar Por fuera Y estamos viviendo Esta crisis Tan brava que hay Porque si la hay No es mentira Pero todos los podemos En Cristo que nos fortalece Y de la mano con María Nosotros echamos para adelante En nombre de Dios Pero hay que serlo Y hay que sentirlo Porque a mi también Me viene a veces El desespero Claro Pero Fíjense lo que hace La Eucaristía Nos une Nos arregla Nos acomoda Y María Es la que está allí Acompañándonos Para que nosotros Podamos sentir Que la presencia De Jesús sacramentado Vale la pena Transmitirla Y comunicarla A todos y cada uno De nuestros hermanos Que el Espíritu Santo Nos ilumine Y todo lo que hagamos Sea para la gloria De Dios Bendito y alabado Sea el Santísimo Sacramento del altar Sea por siempre Bendito y alabado Y elevamos nuestra oración A Dios nuestro Padre Por todas y cada una De nuestras intenciones Vamos a pedir Por el Papa Francisco Por nuestro Obispo Mario del Valle Por el Obispo Auxiliar electo Señor Juan Alberto Por todos mis hermanos Sacerdotes Por todos nuestros muchachos Los seminaristas Sus familias Por todos los que trabajan Trabajamos en el seminario Por todo el Pueblo Santo De Dios Roguemos al Señor Coloquemos en las manos De Dios Todos los que nos escuchan A través de las redes sociales Por el canal Youtube Facebook Zoom Instagram Twitter En fin Todo lo que tenemos Todas las redes sociales Gracias a Dios Podemos hacerlo Y a pesar de que nos quitan La luz Lo podemos hacer Gracias a Dios Y lo vamos A seguir haciendo Porque hay que seguir Comunicando la palabra De Dios Y llevarla a todo Aquel que necesite Roguemos al Señor Vamos a pedir Por todos los enfermos Los privados de libertad Por todos los que necesitan De nuestra oración Para que el Señor A todos y cada uno De nosotros Nos sane Y nos libere Roguemos al Señor Para que podamos También tener fe Esperanza y caridad Para que nosotros No perdamos Esa esperanza Para que no perdamos La ilusión Para que no dejemos De tener fortaleza Y sobre todo Apoyarnos Los unos a los otros Porque para eso estamos Roguemos al Señor Por todos nuestros difuntos Por los que encomendamos En esta Eucaristía Por todas las víctimas De la guerra De la violencia Y del coronavirus Roguemos al Señor Y por todos aquellos hermanos Y hermanas nuestras Que están fuera de Venezuela Para que el Señor Les bendiga Para todas las familias Enteras Madres Padres Hijos Primos Amigos Conocidos Por todos los que Fuera de Venezuela Siguen muy atentos La situación Que estamos viviendo Y para que todos Y cada uno de nosotros Nos cuidemos hermanos Que se cuiden allí Donde están Y nosotros también Y para todos ustedes Que están lejos De sus familiares Que el Señor Les bendiga En todo momento Roguemos al Señor Escucha Señor Nuestra oración Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Canto de ofertorio Hoy queremos ofrecerte Señor Nuestras manos Y nuestra juventud Nuestra esperanza Nuestros anhelos Nuestra vida para ti Acéptalo Padre Celestial Son para ti Solo para ti Solo para ti Te lo ofrecemos Con el vino y el pan Y queremos que bendiga Con tu amor Lo del altar Lo del altar Lo del altar Y lo del corazón Lo del altar Y lo del corazón Para nuestro bien 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 Señor Al celebrar el memorial De nuestra salvación Te pedimos humildemente Nos conceda que este sacramento De amor Sea siempre para nosotros Un signo de unidad Y un vínculo de amor Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Lo que el amor Levantado Al Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Señor Nuestro El cual Verdadero Y Eterno Sacerdote Al instituir El sacrificio Perdurable Se ofreció a ti Como víctima Salvadora Y nos mandó Que lo ofreciéramos Como memorial Suyo En efecto Cuando comemos Su carne Y molada Por nosotros Quedamos fortalecidos Y cuando bebemos Su sangre derramada Por nosotros Quedamos limpios De nuestros pecados Por eso Con los ángeles Y arcángeles Y con todos Los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del Universo Dios del Universo Lleno está El cielo Y la tierra De su gloria Hosana 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 En el cielo Hosana 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 en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor, Hosana en el cielo, Hosana, 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 Hosana. Hosana en el cielo, Hosana, 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 Hosana en el cielo. Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el hogazo. Por eso Padre te suplicamos, que santifiques por el mismo Espíritu, estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, dando gracias a este bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias a este bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Él vive, Él vive, Él vive, 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 Jesús, el Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Mario del Valle, al Orden Episcopal a los presbíteros siriáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Y a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, de manera especial a quienes encomendamos en esta Eucaristía, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y llenos de alegría porque somos hijos de Dios. Digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Señor, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concedernos la paz, la justicia y la esperanza en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tu Dios es el reino, tu Dios es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos la paz. Este es Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya pasará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarden nuestras almas para la vida eterna. Amén. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella misma pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre. Con el espíritu y el fervor de los santos. Amén. 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 Mi Dios, mi Salvador, te crucificaron, tus manos y pies clavaron, y tú lo aceptabas. Y más, no te vas con morir, sino que te quedaste aquí. Bendita Eucaristía. Bendito Señor, adoro tu cuerpo. Que me entregaste por amor. Bendita Eucaristía. Bendito Señor, ya no soy yo quien vive. Bendito Señor, eres tú quien vive en mí. Bendite Eucaristía. Eucarística. Le damos gracias porque nos permites celebrar siempre la Eucaristía y nos permites que podamos unirnos en oración con todo el mundo a través de las redes sociales. Gracias Señor porque nos guías, porque nos proteges, porque nos das siempre ese regalo hermoso de tu amor, tu misericordia y tu paz. Gracias Señor porque seguimos unidos en oración por este virus que nos azota, por la crisis que vivimos, pero todo lo podemos sentir que nos fortaleces porque sabemos y estamos seguros que tú nos ayudas, que tú nos guías y que seguimos caminando siempre en el nombre del Señor. Gracias Señor por estar con nosotros, por acompañarnos y por enseñarnos. Gracias por todo lo que nos das y gracias por la presencia de María en nuestras vidas. Ella nos guía, nos acompaña, ella nos bendice y sobre todo nos recuerda que debemos cumplir siempre la voluntad de Dios y que debemos hacer lo que tú nos dices. Gracias por todo lo que nos das, gracias por la familia, por la iglesia, gracias por nuestra vida y gracias por fortalecernos siempre más a todos y cada uno de nosotros. Amén. Oremos. Señor que la participación en este banquete celestial lo santifique, de modo que por la recepción del cuerpo y la sangre de Cristo se estreche entre nosotros la unión fraterna, por Jesucristo nuestro Señor. Y vamos a hacer algunos avisos, que es importante que nosotros pues sepamos lo que la iglesia nos pide. Y ciertamente pues este año, debido a todas las circunstancias que estamos viviendo, no nos podemos olvidar del Santo Cristo de la grita, no nos podemos olvidar de él ni de la Virgen de la Consolación. Ellos son los íconos, los que nos custodian, los que nos animan y el rostro sereno de Jesús, sobre todo el del Cristo de la grita, no poderlo ver este año como todos los años lo hemos visto, pues ciertamente nos va a causar tristeza a muchos. Pero el Señor quiere que nosotros pues no perdamos la oportunidad y por eso en todas las redes sociales de la diócesis de San Cristóbal y en los mensajes de WhatsApp que estamos enviando, está un comunicado de Monseñor Mario Moronta sobre la peregrinación virtual que se va a hacer, verdad, al Santo Cristo de la grita. Nosotros no podemos desperdiciar las redes sociales para esto. ¿Qué no es lo mismo? Pues lógicamente, no es lo mismo, pero debemos cuidarnos. Si se cierran los templos no es por gusto del sacerdote, es porque tenemos que cuidarnos. No, pero en tal parte hicieron tal cosa, pero debemos cuidarnos, debemos estar atentos. ¿Por qué? Porque es lo que quiere el pastor, Dios quiere que nosotros también nos ayudemos y por eso pues busquemos la manera de que, bueno, en este tiempo de pandemia y de resguardo leo un poco lo que nos dice el comunicado, después ustedes lo tienen también en todas las redes sociales de la diócesis, verá, se ha organizado una peregrinación virtual, una peregrinación virtual donde todos podrán participar. Y hay algunas directrices, verá, no se tendrán las peregrinaciones acostumbradas ni las concentraciones de diverso tipo para actos de culto, manifestaciones de tipo cultural. O sea, no se van a hacer. Tenemos que cuidarnos. No nos pongamos a inventar, porque por inventar es que nos pasa lo que nos pasa. Hay que obedecer. Hay que obedecer. Por eso el paralítico agarró su camilla y ¿para dónde se fue? Para su casa. Porque Jesús le dijo, agarra tu camilla y vete a tu casa. Entonces, bueno, qué más enseñanza que lo que nos están diciendo. Y este año pues no se tendrán las celebraciones que se suelen hacer. Y se ha organizado pues una peregrinación virtual que iniciará a partir del 5 de julio hasta el 6 de agosto. Todos los días por las redes sociales, por la oficina de prensa de la diócesis, Radio Natividad, etcétera, se tendrá una catequesis, verá, sobre la presencia de Jesús en nuestra vida, su encarnación, su vida, lo que es Jesús presente en todos y cada uno de nosotros. Entonces, pues se le asignará también a cada parroquia, según el comunicado, un día especial para que, bueno, también puedan manifestarnos lo que sienten, lo que hacen y en todas las parroquias, en todas nuestras comunidades, en los seminarios, etcétera, tendremos también nuestro ratico, ¿verdad?, de ofrecer al Santo Cristo lo que nosotros queremos. Por eso, todos los días nosotros rezamos la plegaria al Santo Cristo de la Grita. Así que nosotros no nos detenemos. La formación y la catequesis continúan. La iglesia camina, la iglesia está en salida y los sacerdotes estamos saliendo. Estamos yendo a visitar enfermos, estamos haciendo con las debidas precauciones, con todo lo que hay que hacer, pero estamos haciendo, estamos sirviendo al pueblo de Dios. ¿Que es difícil algunas cosas? Sí. ¿Que nos faltan otras cosas? Sí. Pero démosle gracias a Dios porque hemos podido tener todos estos medios para poder llegar a todos y cada uno de ustedes. Así que atención y muy atentos a las redes sociales de la diócesis de San Cristóbal, a la oficina de prensa, a todos los mensajes de WhatsApp. Si les llega diez veces el comunicado de Monseñor, no importa, porque muchas veces llegó el comunicado del 3 de mayo, que era todo el comunicado ante la emergencia que estaba sucediendo, ¿verdad? Y muchos no lo escucharon. Y les llegó muchas veces y no lo leyeron. No, porque son muchas páginas, no importa, hay que leerlo. Entonces, y les llegó muchas veces. Entonces hay que ayudarnos y seguir adelante en el nombre del Señor y bueno, y saber que estamos siguiendo los lineamientos de la iglesia. ¿De acuerdo? Entonces, para tener muy en cuenta eso. Y recordar, bueno, que nosotros debemos, pues, ser amantes del Santísimo Sacramento del altar. Todos nosotros debemos amar al Santísimo Sacramento del altar y debemos sobre todo, pues, sentir en nuestro corazón el deseo de seguir siempre adelante en nombre de Dios. Por eso, el acto de consagración de Venezuela al Santísimo Sacramento del altar del 2 de julio del año 1899, nos dice que debemos hacerlo. Entonces, haremos la plegaria al Santo Cristo de la Grita y haremos el acto de consagración de Venezuela al Santísimo Sacramento del altar. Dos oraciones, Padre, y si hubiesen tres, las hacíamos. Y si hubiesen cuatro, también. Y si hubiesen mil, las hacíamos. Porque hay que orar. Hay que orar para no caer, dijo el Señor en el huerto de ese marido. Hay que seguir orando. Hay que seguir poniéndonos en manos de Dios. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude y que nos dé sabiduría para pensar bien con el corazón, dice el Evangelio de hoy. Recuerden esa frase. Hay que pensar bien con el corazón. Eso es una de las cosas que debemos tener en cuenta. Ayúdame, Señor, a pensar bien con mi corazón. Es una acuratoria. Y debemos orar por todas esas intenciones que tenemos en nuestra vida. Y orar mucho por los que están por fuera de Venezuela, por nuestras familias. Orar por los de aquí, por lo que nos está pasando. Pero orar por los que están por fuera. No podemos nunca y no lo estamos haciendo. Nunca nos olvidamos de nuestros parientes. Nunca. Ellos están presentes. Ustedes están. Ellos no ustedes, porque nos están escuchando. Están presentes en nuestros corazones. Y eso es lo que debemos hacer. Y orar por la salud de todos nosotros. Y abrir los ojos. Estar pilas. Hay que abrir los ojos. Muy venezolanos. Estar pilas. Es decir, estar cargados. Estar allí en acción. Estar motivados. Estar activos para seguir adelante en el nombre de Dios. ¿Ok? Entonces, muy activos. Buscar por interés. Así como buscamos otras cosas, busquemos también esto. ¿Y cómo vamos a hacer para la peregrinación virtual? Cuando se les empiezan a enviar los mensajes que ya se están enviando y les lleguen diez veces, no importa. Reenvíenlos. Hay que reenviar todo lo bueno. Todo lo bueno hay que reenviarlo. Y nosotros debemos ser los protagonistas en esto. Que sean miles y miles y miles y miles de visitas en nuestras redes sociales. ¿Para qué? Para que nosotros podamos seguir llevando el evangelio de la verdad a todas las personas sin excepción. Y a todos los que estén interesados en entrar al seminario, busquen en nuestras redes sociales. Seminario Piso STA. El seminario necesita de ti. Tú puedes ser sacerdote. Y nosotros estamos dispuestos a seguir ayudando y a seguir formándonos y a seguir haciendo lo que tenemos que hacer en el nombre del Señor. Así que, bueno, tenemos trabajo. Y vamos a seguir haciéndolo. ¿Por qué? Porque somos de Cristo y queremos pensar bien con el corazón. Entonces vamos a hacer la plegaria al Santo Cristo de la grita. Todos nosotros, ¿verdad? Los que estamos en casa, los que nos siguen a través de las redes sociales. Y luego haremos el acto de consagración del Santísimo Sacramento del altar. Con la certeza de nuestra fe recibida como don de tu espíritu, acudimos ante ti, oh Santo Cristo de la grita. Lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte. Como bien lo sabes, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba. No negamos que nos asusta y nos crea angustia. Sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana. Pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica, llena de amor. Elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti. Nos conseguimos con tu rostro seno, el cual nos transmite seguridad, pues Él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos. Tus labios entreabiertos sabemos que siguen orando al Padre por nosotros, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. Contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz, con los cuales nos sostienes para no ser vencidos por la tentación y la prueba. Y a la vez, para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Admiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón y te pedimos que Él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal. Es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo. Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria. Queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras, acciones y testimonio de caridad. Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones y sabemos que nos escuchas. Da aliento a los que trabajan en bien del pueblo, custodia a los más pobres, excluidos y enfermos. No nos desampares en este tiempo difícil. Como los discípulos de Maús te decimos, quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad, temores y desesperanza. Por tu sangre redentora mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador, haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros. Sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir, nuestra alma estará siempre ante ti. Te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación, tu Madre, para que en nuestra senda tu luz ilumine y al andar nos aliente tu amor. Amén. Y vamos a hacer también, y ustedes que están en casa, el acto de consagración de Venezuela al Santísimo Sacramento del altar. Soberano Señor del Universo y Redentor del Mundo, Clementísimo Jesús, que por un prodigio inenarrable de tu caridad te has quedado con nosotros en este Sacramento hasta el fin de los siglos. Aquí venimos a tus pies, a proclamarte solemnemente y a la faz del cielo y de la tierra, nuestro único Rey y Dominador Santísimo. A quien consagramos todos nuestros afectos y servicios, y en quien ponemos todas nuestras esperanzas. Tú eres nuestro único Dios, y no tendremos otro alguno delante de ti. En tus manos ponemos nuestra suerte, y con ella los destinos de nuestra patria. Mucho te hemos ofendido, y como el Hijo pródigo hemos disipado en los desórdenes tu herencia. Perdónanos, y haz que volvamos con espíritu contrito a tu casa y a tus brazos. Recibenos, Salvador nuestro, concédenos que venga a nosotros tu Reino Eucarístico. Levanta bien alto tu trono en nuestra República, a fin de que en ella te veas glorificado por singular manera, y sea honra nuestra, de distinción inapreciable, el llamarnos la República del Santísimo Sacramento. Te entregamos cuanto somos y cuanto tenemos. Cubre nuestra ofrenda con tu mirada paternal, y hazla aceptable y valiosa en tu divina presencia. Otra vez te pedimos nos recibas, que no nos deseches, y que este acto de nuestro amor y de nuestra gratitud sea repetido, cada vez con mayor fervor, de generación en generación, mientras Venezuela exista. Para que jamás la apartes de tu sagrado corazón. Que así sea para nuestra vida del tiempo, y después, por los siglos de los siglos. Y queremos pedirle también a todos, a todos, todos los cristianos, a todos los católicos, que intensifiquemos la oración al Santísimo Sacramento del altar. Y sobre todo a la cofradía del Santísimo Sacramento. ¿Verdad? Para que también llevemos en alto el nombre del Santísimo Sacramento en nuestra vida. Y recordar que en el Táxira tenemos, bueno, tenemos ya prácticamente santos, porque son siervos de Dios, pero todos son santos, porque están en el reino de los siervos. Y tenemos uno que es un laico comprometido, que es el apóstol de la Eucaristía, el siervo de Dios, Lucio León. Entonces pedirle también a él, y a todos los siervos de Dios que tenemos, y a todos los santos, para que nosotros sigamos su ejemplo. Aunque sea llegarle un poquitico a ellos. Un poquitico, ¿no? Yo no le llegaré mucho a ustedes, sí. Pero igual pedirle mucho al Santísimo para que nos haga santo. Y que esta intención llegue a todos y cada uno de nuestros hogares. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y les acompañe siempre. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Y recordemos siempre, yo tengo un amigo sacerdote. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espada, no es con espada, ni con ejército, más con tu santo Espíritu. No es con espada, ni con ejército, más con tu santo Espíritu. Y Venezuela se salvará, más con tu santo Espíritu. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.